Hola amigos, ha enseñado con ustedes de nuevo en otro episodio con Andy Latino y hoy estoy bien molesto y por eso les tengo este video aquí para que se recuerden de donde proviene nuestro deporte esta gente que han ganado los Mister Olimpia y ganaron miles de competencias nunca hicieron la cantidad de estupideces que están haciendo ustedes en este momento ok, y me refiero de esta forma, me dirijo a esta forma a ustedes porque el mensaje que me mandaron por uno de mis seguidores o amigos como lo quieras llamar, por Facebook, un mensaje privado preguntándome que como era mejor tomar la insulina en ayunas antes de hacer carga oye, yo tuve que leer aquello 20 veces para ver si la verdad que mis ojos estaban leyendo bien si yo estaba entendiendo el mensaje que me mandó esta persona cuando yo le respondo, wow, no entiendo, me dice mi entrenador me mandó a ponerme insulina antes del cardio en ayunas y yo le dije, bueno, estás corriendo un gran peligro no debes hacerlo, tu entrenador está loco ok, quien es el primer loco aquí el primer loco eres tú por creer en un entrenador que está totalmente desquiciado que es un hijo de su madre por no decir la forma correcta yo creo que debería poder decir hijo de la gran puta aquí porque pues ya a estas alturas ya somos tú y ustedes y yo, ya somos bastante amigos y además esta es la única descripción que hay para esta persona pero este hijo de su madre, por decirlo así pone a un muchacho que nunca ha competido ok, que va a competir en física en insulina en ayunas primero jamás he escuchado en mi vida y soy amigo de todos los mejores entrenadores de los más conocidos de los atletas profesionales más conocidos entrené con todos ellos nunca había escuchado semejante barbaridad semejante estupidez la insulina produce hipoglicemia una hipoglicemia que no es controlada puede producir total desconcentración mareo y puedes desmayarte al desmayarte quiere decir que no está llegando glucógeno al cerebro tu corazón empieza a palpitar rápidamente tratando de mandar nutrientes al cerebro y puede haber una muerte cerebral por falta de glucógeno porque no hay forma de que tu cerebro funcione sin glucógeno entonces ¿cómo es posible que incluso un diabético tiene que haber comido para tomar la insulina? una persona competidora sabe que tiene que usar la insulina y luego esperar 10-15 minutos y comer carbohidratos simples o sea yo no les voy a explicar cómo se usa la insulina el problema aquí no es cómo se usa o si la debes usar o no el problema es ustedes como clientes o como atletas siendo totalmente ignorantes y además dejándose llevar por uno más ignorante que tú es increíble aquí están ¿quién es este? este es Ronnie Coleman ¿ustedes creen que Ronnie Coleman para secarse se metía insulina en ayunas? ¿tú crees eso? ¿verdad? ¿tú estás creyendo que porque te pongas insulina vas a ponerte como Ronnie Coleman? ¿tú crees que porque te pongas 6.000 miligramos de esteroide te vas a poner como Ronnie Coleman? ¿tú crees que atletas del tamaño de Jeremy Wendy Jeremy Wendy es así y así no pesa ni siquiera 200 libras ¿tú crees que están haciendo esta cantidad de estupideces? explícame una cosa ¿para qué una persona que va a competir en physique o en clase physique o en clase physique que mide 1.70 1.75 y tiene que pesar 70 kilos está usando insulina ¿no te hace falta? nunca te va a hacer a hacer falta jamás te va a hacer falta así llegas al nivel que llegues porque no es necesario aumentar la masa muscular a altos niveles de atletas como physique como Ronnie Coleman como Dogen Yates tú estás convirtiendo en una categoría donde hay límites y hay un estándar para eso la crearon para que reducir los riesgos no para que tú con tus estupideces aumenten los riesgos de tu vida en perder tu vida creo que si no entienden ¿verdad? la insulina es una hormona fatal fatal porque puede crear fatalidad ¿ok? con los esteroides pasaría mucho tiempo para dañar tus riñones tu hígado que se forme placa en el corazón pero una sola inyección de insulina puede acabar con tu vida en cuestión de 30 minutos explícame para qué vas a usar insulina si ni siquiera tienes un nivel muscular que que valga la pena para empezar empezar a inventar con más drogas y más de esto y más aquello el trabajo duro se hace con dieta entrenamiento y entrenamiento cardiovascular si tú no logras lucir bien en aproximadamente 5 a 7 años olvídate de este deporte que no es para ti si tú después de 5 años entrenando duro consistente y compitiendo no has llegado a lograr un cuerpo con todo lo que hace falta para ganar eventos locales y luego eventos nacionales en cualquier país en cualquier país donde estés pues para qué te vas a seguir metiendo toda esta cantidad de drogas y estupideces que simplemente van a dañar tu salud al futuro porque ahorita tienes 22 años tienes 25 años tienes 30 años cuando tengas 45 50 años te vas a acordar de mí te vas a acordar de mí cuando te dije que eras un estúpido por escuchar a otro imbécil que debería ser perseguido y ajusticiado Jake Cotter Rodney Cotter ¿Ah? bueno yo no sé si me supe explicar discúlpenme la rabia que tengo pero simplemente están sucediendo demasiadas estupideces ¿ok? Rodney Coleman tú me vas a decir a mí que Rodney Coleman hacía eh todas estas ridiculeces tres horas de cardio al día ¿Ah? insulina en ayunas eh efedrina con cafeína con clenbuterol con todas estas atrocidades que estamos viendo no quiero mencionar tantas cosas porque a lo mejor ustedes o el entrenador de ustedes crean que las estoy mencionando porque son buenas y las vayan a hacer porque estoy diciendo que no las usen pero dice bueno si Jain dice que no las usen a lo mejor es bueno usarla porque eso es lo que estoy viendo en este momento vamos a usarla vamos a usarla porque si él la está mencionando porque hay que no hay nadie que tenga más más éxito en el fisicoculturismo que Arnaud Suacenegra ¿Ah? si tuvieron esos problemas cardíacos ¿por qué? nadie lo sabe por qué Arnaud ha sido operado de corazón no me digas que fue por los esteroides ¿ok? porque tengo amigos que tienen 40 años y han sido operados de corazón de abierto operación de punta a punta abierto y nunca tocaron una pesa ¿ok? ¿ok? y en esa época no había abuso de esteroides como ahorita ahora yo quiero que se concienticen y que analicen insulina oye yo no quiero usar eso oye este tipo salvo cuando me mandó a usar insulina yo ni siquiera apenas competí en un mister de la esquina ahí y tal no no yo quiero seguir entrenando comiendo y y creciendo ah tengo dos años entrenando necesito llegar al otro nivel no el otro nivel todavía te falta por tu propia cuenta tu cuerpo no puede desarrollar otro nivel porque todavía no tiene ni siquiera el primer nivel ah tu cuerpo no te puede llevar al nivel del que ganó el mister méxico el fin de semana pasado porque tú ni siquiera estás en el primer nivel tú solo poco a poco entrenando duro comiendo y utilizando las drogas adecuadas para tu nivel ir llegando a alcanzar un nivel donde ganes un evento local y luego vayas un nacional que es de último después que es de quinto después que es de tercero y después que es de primero eso no se logra con droga eso no se logra con insulina eso no se logra con hormonas de crecimiento se logra con tiempo y trabajo duro dedicación con la nutrición estoy respirando un poquito porque que le meto un coñazo al entrenador del muchacho ese ahora todavía no sabemos ni nadie sabrá cuántas drogas se mete fingir yo sé que al principio ni siquiera usaba hormonas y ya había ganado el carnet profesional hasta ahí llegué yo yo me imagino que por supuesto para mantenerse al nivel de los otros que lo alcanzaron y ahorita tiene a Birrami atrás y tiene a toda esta gente de atrás pues ahorita si estará con todos los periquitos como decimos por ahí ¿verdad? tú no vas a entrar en una carrera de Fórmula 1 con un carro con un volvaje o un carrito normal ¿verdad? tú tienes que entrar con el mejor carro pero antes de manejar el mejor carro de Fórmula 1 un McLaren un Ferrari tienes que haber posado por un Bocard y empezar con un Bocard y te estrellas como un estúpido en un Bocard luego del Bocard hay otro carro superior luego pasas a otro carro a un carro de verdad ya tienes 17 18 años yo he entrenado pilotos de carrera de autos y tienen un proceso tienen unos pasos a seguir en nuestro deporte nadie ha inventado los pasos a seguir ¿ah? porque como hay tanto imbécil que se la tira de entrenador y de coach coach ¿ah? entonces no hay pasos a seguir sino que diga este loco y después no, este loco no está tan loco porque aquel le mete más mierda a la gente este es el verdadero coach ¿ah? no, mi coach no me quiso meter eh 2000 miligramos de cipionato a la semana ahí está el Kyle Green bueno este no voy a hablar eh cada quien tiene que hacer es más si voy a hablar Kyle Green ¿verdad? vamos a suponer que tú eres un congelador de fórmula 1 y vas a la carrera de francia ¿qué cargo vas a llevar? el mejor el que tiene la tecnología más avanzada aquí está la tecnología más avanzada él toma sus riesgos y si vas cogiendo la curva y te estrellas y se inciende el carro y te quemas y se te parten las costillas el brazo y estás dos meses en terapia esa fue tu opción de correr fórmula 1 entonces cuando tú llegas a un nivel como el de Ronnie Coleman esa fue su opción ¿verdad? no va a ir a correr con Gokar en una carrera de fórmula 1 pero si ves cuando Ronnie Coleman era un flaquito que ni siquiera calificaba pues estaba haciendo paso por paso paso por paso hasta que llegó a el punto máximo de su carrera donde dijo bueno ahora tú tomas tu propia decisión cada quien toma su propia decisión cada quien muere tomando su propia decisión me despido de ustedes y reto reto a que pongan aquí en sus comentarios los nombres de los imbéciles de los imbéciles entrenadores más grandes de su país no hay espacio para los pequeños no hay espacio se 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 van las las Gracias.